Mis rimas poéticas se llaman El mar y la playa. Con los pies de espuma blanca enterradito en la arena, las olas que van y vienen jugaban con la marea. En los atardeceres rojos, mis sombras se disipaban. Tu sonrisa y mis palabras siempre me acompañaban. Tengo amor y tengo libertad. Mi vida para vivirla y mi amor para soñar. Por donde quiera que voy, llevo tu olor en mis manos, tu mirada penetrante y tu sonrisa en tus lápiz. Voy agitando el pañuelo dejando atrás ya la playa, los barquitos en la arena y el agua espuma blanca.